Música 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 Como se esconde la nena Yo la verdad no me evito borrar porque Es que ese tipo me da duro Es muy vago Pero lo quiero coronar desde acá ¿Entienden? A ver, hay que ir a buscarlo Lo que no quiere es que me acorral Música 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 Me lo gane Música Me lo gane Música Música VLo bajé Y con eso pierdo prioridad Pierdo la oportunidad Vamos Uy lo bajé El Yojico Me levantes Ah y el tal Jimbo otra vez ¿Ese tiene? ¿Yojico? ¿Si? ¿Yojico? Yojico Bien Bien Esto es una casa Estamos de casa ¿Oyeron? Estamos de casa porque estamos cazando al tal Yojir Uy Uy también quedo de lado Frank Bastante No me puede ver No 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 ¡Ay! ¡Tú ahí! Bien No 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 Me sacaron Ah se perdió la conexión Bueno Nos vemos Pero ya eliminamos a Yojir